Todo indica que la unidad que pregonaba el partido nacional se vino abajo de un plumazo ante las disputas internas relacionadas con un curul en el Congreso Nacional, afirman los analistas para quienes Nasri Asfura debería ser el líder natural que levante a ese partido cuya derrota es atribuida al lado oscuro del nacionalismo. El partido nacional vive momentos de pesadilla y es que ya no es solo la abultada derrota a nivel presidencial ahora se suman los roces entre aspirantes a diputados en Francisco Barazán situación que deja en evidencia las debilidades de una institución política que en el pasado pregonaba de su unidad partidaria según este expresidente de la Fundación Democracia Sin Fronteras. En el pasado se jactó de ser un partido unido, un partido que tenía acuerdos y ahora se están viendo sus debilidades creo que es sano que el partido nacional pase por esta derrota, pase por un aprendizaje de que tiene que apostar por la democracia le va a costar porque existo, hay una vocación antidemocrática. Martínez indica que Nasri Asfura puede reconstruir el partido nacional pero que necesitará de aliados en el seno de esa entidad que lo ayuden a enderezar el barco puesto que la derrota no puede ser atribuida a papi a la orden sino a los errores cometidos por el lado oscuro de ese partido. Él puede reconstruir el partido nacional pero para eso se requiere mucha voluntad política y no solo de él sino que tenga una fuerza aliada en el partido que pueda contribuir a eso. Según la candidata diputada por el partido nacional María Antonieta Mejía una de las que figuran en esta controversial disputa por el hemiciclo legislativo no se está agudizando ninguna crisis porque cada aspirante está peleando por sus derechos no obstante, resalta el papel que tendrán Nasri Asfura en el proceso de reestructuración del partido nacional ya que tendrá la misión de depurar a los malos hondureños que se cobijan en la bandera de la estrella solitaria para infringir la ley. Hay que eliminar a esos malos nacionalistas y malos hondureños que se arropan con la bandera del partido nacional para hacer actos ilícitos que no vamos a permitir entonces creo que Tito va a jugar un rol fundamental. De acuerdo a este analista es necesaria la democratización a lo interno del partido nacional y que en este momento queden los diputados que gocen de la voluntad popular y no aquellas que definitivamente han demostrado fracaso en poder exaltar que ser demócrata no es ser pobre, es no ser corrupto y por qué no decirlo, ser nacionalista no debe de asociarse con la corrupción. Los consultados por Telenoticias hacen hincapié en la importancia de un autodiagnóstico entre las bases, liderazgos y simpatizantes del nacionalismo para que puedan rumbarse de una manera atractiva sin perder el trabajo hecho por Narria Fura.